Yo leo todas tus cartas, yo leo cada palabra que me has mandado Y aunque ya todo pasó y las palabras se empiezan a desvanecer Y todos los recuerdos que tengo permanecen He guardado todas mis memorias y mis odios 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 He guardado todas mis memorias y mis locos He guardado todas mis memorias y mis locos He guardado todas mis memorias y mis locos He guardado todas mis memorias, mis ojos Pero escondo mis sentimientos para que nadie se vea Seguro que mis amigos me visitan, me vacían Pero estoy en una monta y estoy en un sol Es porque te fuiste, pero tu corazón me amanece Y estará allí sin necesidad Verás, te escuché los rumores 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 Yo sabía antes de que me lo hagas Lo sabía Pero yo no creía, no de vos Vos no me dejarías Parece que me quiero bien, pero te amo, te amo igual que bien Y eso es la única cosa que me puedes sacar muy bien De todas formas, tú no te olvides de mí Si dejarme es fácil, pensando es fácil Si dejarme es fácil, pensando es fácil Si dejarme es fácil, pensando es fácil Si dejarme es fácil, rinzando el esponso Si dejarme es fácil, rinzando el esponso Si dejarme es fácil, rinzando el esponso Si dejarme es fácil, regresando el esponso Si dejarme es fácil, regresando el esponso Si dejarme es fácil, regresando el esponso Y dejarme es fácil regresando a España Y dejarme es fácil regresando a España Y dejarme es fácil regresando a España Sin dejarme es fácil, regresando es más difícil Y 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 dejarme es fácil, regresando es más difícil Si dejarme es fácil, regresando es mucho más difícil. Si dejarme es fácil, regresando es mucho más difícil. Si dejarme es fácil, regresando es mucho más difícil.